No, pero irá bien feliz, güey, ¿no? Yo no voy a... ¿Tú vas a estar padre? ¿Tienes que no? Yo ya ando guango. ¡Reto! ¡Reto! ¡Adiós, Bingo! ¡Oh, aquel! ¿Aquí ellos van a ir por ahí? Ya, ya, díganle. Tiene que estar en el bingo. ¿Hm? ¿Tú vas a ir por ahí? 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 ¿Por qué te desviaron en la mañana? ¿Tú vas a ir por aquí? ¿Tú estás tan pesado para desviarte, para aguantar día y noche? ¿Puede, les digo...